Buenos días, con alegría, chicos. Aquí estamos de viernes, de viernes, y ha sido, o sea, son las, uy, porque se me ve oscura, son las dos y media, y, uy, siento que se me ve muy oscura, que es aquí mejor, yo creo que sí, que, ¿os estaba diciendo? Ah, que hoy es viernes, son las doce y media, nos hemos levantado hoy temprano, y siento que me ha cundido muchísimo la mañana, porque aparte de limpiar toda la casa, que hemos estado Elaya y yo limpiando, aparte de limpiar toda la casa, me ha dado tiempo de dejar como medio vídeo, medio vídeo planeado, ya, para el lunes, porque el martes nos vamos para España, o sea, ya cuando estéis viendo esto, estaremos a nuestra mitad del viaje ya, yo creo, de España, y, pues sí, nos vamos, y tenemos que dejar, yo tengo que dejar muchas cosas hechas, entre ellas, pues, vídeos editados, porque la verdad que no quiero estar allí, sobre todo los primeros días, pensando en todo lo que tengo que editar, la verdad, así que, bueno, ese es el plan, y ahora vamos a, eh, Sam's Club, que es un supermercado aquí parecido al de Costco, porque tengo que grabar una campaña allí con ellos, así que voy a aprovechar, porque además tenía que ir, de todas maneras, o sea, quería ir allí a comprar todas las cosas que, eh, o sea, quiero ir allí a comprar varias cosas que me hacen falta urgentemente, así que aprovecho para, para grabar y para comprar todo lo que necesito, porque la verdad que ese supermercado me encanta. Creo que esto ya lo dije, pero, se parece mucho al Costco, pero siento que Sam's tiene más marcas, Costco se limita muy, a poquitas marcas, que también no me gusta, eh, pero, se limita mucho a las marcas, marcas, no a las marcas blancas, sino a las marcas, y este no, este es, de hecho, dicen, bueno, de hecho es de la cadena de, o sea, es de los, los mismos que Walmart, entonces imagino que tendrán con alguna especie de acuerdo, como ya venden en, como ya venden en, en Walmart, pues, o sea, su, imagino su cuesta para, para llevar productos allí más, mejor de precio, y la verdad que eso me gusta mucho, la verdad. Yo siempre cuando lo comparo, lo comparo más que con el Costco, que sí, que se parece mucho al Costco, con Macro, en España, me recuerda mucho al Macro. Y ayer no grabé, porque, mmm, tenía un montón de reuniones en la mañana, y de trabajo de ordenador, entonces, como que no me, no me alcanzo para grabar nada, porque estuve todo el día sentada, trabajando, con eso, yo llamo a dar reuniones, esto, lo otro, y no pude grabar nada de blog, porque además, en la tarde, ah, bueno, también fuimos al dentista, a la tarde, fuimos al dentista, Fran y yo, a hacernos, ah, buscar ya un dentista aquí, en, en Estados Unidos, que Fran y yo no teníamos dentista, de hecho, siempre que, o sea, para las limpiezas y todo, no sé si lo sabéis, pero seguíamos yendo a nuestro dentista de Málaga, o sea, aprovechábamos, aprovechábamos los viajes que hacíamos a España, para ir a hacerles, o sea, cuando teníamos que ir a Málaga, pago y sol, para ir a hacerles una visita, y que nos hiciesen las limpiezas y todo el rollo ese, pero ya era como que, en plan, no, o sea, ya no podemos, o sea, ya nos quedamos aquí a vivir para siempre, y tenemos que buscarnos nuestro dentista, así todo, o sea, no podemos, como ya, posponerlo más, así que, mi amiga Cri nos recomendó una dentista aquí, y de verdad, o sea, qué maravilla, os, me encantó, o sea, me encantó, las, eh, eh, todo, todo el equipo, súper agradable, eh, no sé, como, como, no sé, muy buena energía, me gustó mucho, dentro que es un dentista que no es agradable ir, pero la verdad que me gustó mucho, tanto la doctora como las, eh, no sé como les llaman, a las que ayudan a, a la doctora, o sea, a las que hacen la limpieza, y eso, eh, pero todos, las técnicas de, no sé, no sé cómo se llama, porque auxiliar no es, es, tiene otro nombre, bueno, eh, pues, pues me, me encantaron, me encantaron, me encantaron, me cayeron súper bien, súper agradables, muy profesional, así que, así que muy contento ya, de por fin, tener clínica dental, aquí, jajaja, y nos hizo la limpieza, y todas las cositas, y, después, me fui para Miami, porque vino mi amiga linda, de Puerto Rico, y, eh, llevábamos un año sin vernos, el año pasado, de hecho, vinieron, eh, varios días, y ahora venía, vino con el hermano para un concierto, entonces, pues, vino, iba, o sea, venía, y se iba, de hecho, se va mañana ya, hoy tiene el concierto, y mañana se va, entonces, pues, ayer llegó, y digo, pues, nos tenemos que ver hoy, porque, o sea, sí, ayer, digo, nos tenemos que ver, porque ya, hoy, vas a tener concierto, y todo eso, y yo, por la mañana, sabía que no iba a poder salir, y, William tiene taekwondo, y tal, y cual, y ha tenido peluquería William esta mañana, también, o sea, todo el jaleo, y, y, digo, no voy a poder, no voy a poder ir, entonces, nos fuimos ayer para Miami, estuvimos allí, con ella, y con Angeli, súper bien, la verdad, echando la noche, que bien nos lo pasamos, nos reímos, la verdad, que cuando nos juntamos las tres, es súper bonito, eh, porque, bueno, pues, es que, pues eso, y, nada, estuvimos súper a gusto, así que nada, chicos, eso, estoy, ya con la emoción del viaje a España, tengo muchas ganas, de ver a la familia, de disfrutar, de abrazar, uff, la verdad, tengo muchísimas ganas, no sé, qué hacerme en el pelo, la verdad, no sé, si ponerme una gorra, no me voy a poner una gorra, no, porque como voy a estar grabando y eso, después con la gorra me da mucha sombra, en la cara, lo siento, me gusta hacerme las, las trencitas, porque se me queda esto más levantadito de aquí, así como medio despeinadillo, que creo que le da ese toque así como que rompen la historia, además me sirve para frenar, porque cuando te haces la coleta, sí, esto es un tip, cuando te haces la coleta, aquí arriba, no sé si a vosotros os pasa, pero a mí esta parte de aquí arriba se me va a patarás, y no me gusta, me gusta como que quede la raya, que me haga este efecto, al tener la trenza, las trenzas hechas en este área de aquí, como que lo frena, y después también, otra cosa que me gusta, es que me encanta como queda después por detrás, o sea, le da un toquecito así de, como las trencitas ahí detrás, por eso, es que siempre me hago las trenzas, de hecho, me las hago y no me las quito, no es que me las haga todos los días, sino me las hago cuando me lavo el pelo, y ya está, y ahí me las dejo hasta que me las vuelvo a lavar, se mantienen súper bien, ¿dónde están mis horquillitas? Bueno, hemos ido al gimnasio, y ya me noto yo, como agarrota ahí, ya de no haber andado, porque yo hago siempre, al principio, ya más que las máquinas, que las máquinas podría estar sin hacer, quiero decir, que no es lo que noto, la diferencia noto en la cinta, o sea, como yo hago como media hora de cinta andando rápido, no corro, sino, porque además me dijo mi cardiovascular de España, mi cardiovascular de España me dijo que correr era malísimo, o sea, los saltos, era malísimo para el impacto para la circulación, entonces, que mejor así andar rápido, más que hacer impacto en el cuerpo, en los pies y en las piernas y todo el rollo, así que desde entonces digo, pues correr, no, correr, no, correr, no, correr, entonces hago cinta rápido, 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 y ya está, ¿nos vamos? Yo creo que ocho días está bien, ¿no? Sí, yo creo que sí, no sé, yo creo que sí, que después se nos acumula el trabajo y nos amarga más que, pienso yo, ¿eh? ¿No o qué? Sí, yo creo que sí, a ver si gasto ya está, este perfume, es que me da pena no gastarlos, tenerlos aquí y también, ya me quiero, quiero renovar el perfume, pero hasta que no gaste esos. Ah, que estábando de otra cosa ya. Sí, ¿por qué? No, porque estábando de nada la pena de, me estaba hecho en vez de 10. ¿Qué pasó con el que dijo que estamos estrenando gorra? Mira, la compramos otro día en Adidas, que chula, ¿eh? ¿No? Oye, estoy haciendo unos bocadillitos italianos para comer y estamos haciendo una conversación, William y yo, sobre los miedos de la playa aquí en Florida. Y es que otro día, jugando al juego este de Webby Live, estuvimos pescando en un coral, ¿no? Y había una cosa azul. Y nos apareció un bichillo. Que era un dragón azul. Se llamaba dragón azul. Y digo, bueno, esto será un invento de juego, ¿no? ¿Qué pasó? Que buscamos en Google, ¿no? Y se lo pintaron de las calaveras portuguesas. Buscamos en Google el bichito y resulta que existe. Aquí existe. Es súper chulo. Es una especie de anfibio así. Que tiene como círculos aquí. Azul brillante, súper bonito. Y con blanco. Es muy pequeñito. Suele ser de unos tamaños así, más o menos. En tu dedo. Pero, ¿qué pasa? Que leímos sobre, bueno, dónde se mueven, de qué se alimentan y todo eso. Y se alimentan de las calaveras. Que están tanto en el Atlántico, como en el Pacífico, como en el Índico. Y se alimentan de las calaveras portuguesas. O sea, de esa pseudo-medusa, que hemos hablado de ella muchas veces, que hay aquí en la costa, sobre todo en la costa este de Florida, que vamos muchas veces a la playa y vemos calaveras portuguesas en la orilla o en el agua. Y qué pasa, que este bicho se alimenta de ese bicho, de ese otro bicho. Y encima, para más, Ingrid, dicen que ese pequeño molusco, ese pequeño... Sí, es un molusco, creo que es. Eh, muerde. No muerde, pica. Si pica, ¿cómo? Como si lo tocas, te da como si fuera una medusa y dice que duele cuatro veces más que la picadura de la calavera portuguesa, que es la más potente de... O sea, que la calavera portuguesa es la medusa, que no es una medusa, pero se parece que es la peor. O sea, y el bicho este duele cuatro veces más. Entonces, ¿cómo lo cogían con el dedo? No sé, voy a hacer un poco el tema. El tema es que, claro, otro miedo de bloquear. Otro miedo de bloquear. Era un dedo de mentira, ¿qué? Pero encima, el otro día, no me mandó un vídeo por Instagram. No fue por Instagram, ¿no? ¿Qué? Me mandó un reel que ponía así como que había como cientos de tiburones en la costa de Florida. Uy, sí, Dios mío, Dios mío. No sé qué playa era, pero... Quiero ver, quiero ver. Pero desalocaron a la gente, ¿no? O algo así. Quiero ver, quiero ver. Había una imagen aérea de la playa y estaba infestado de tiburones de tamaño interesante. O sea, dibujos pequeños, tiburones grandes. Quiero ver, quiero ver. Como tamaño delfín o algo así. Quiero ver. Ah, te lo enseñé. ¿Qué pantalla es guía? Para la pantalla del ordenador. Mira, tengo gafas. No, eso no es para ti. Oye, ¿ahí de otros modelos? ¿Eh? No, es tuyo. Eso para la tata. No, es tuyo. No, mira. Quiero... Ya después de que estoy pasando... Bueno, que tengo que decir que hace... Como... Que ya no me está llorando tanto. Entonces, bueno, pero aún así, pues para protegerme sobre todo del tema de la pantalla, porque paso muchísimas horas... Oye, a la edad de estalla que tenemos. Al ordenador, claro. Es algo que notas, porque tú una degeneración así como que del día a día tú no la vas notando, pero que me lloren los ojos es súper incómodo y la verdad que no me apetece. O sea, que ya me preocupa, por así decirlo. Que eso sea ya para toda la vida y que esté sufriendo esto. Así que bueno, pues me he comprado esta gafa porque, claro, he visto un millón de gafas, pero a mí primero que me gustan las gafas grandes. Y luego he pensado que como me ocupa toda la cara, esta sí, o sea, es así grande, que va a ser mejor que si no. Porque una de las cosas que yo, por lo que yo no tenía gafas, yo desde los nueve años me pusieron gafas. Y como a los once o doce años mi madre me tuvo que poner lentillas. Porque me dolía la cabeza con las gafas. O sea, yo como que veía por aquí, veía por aquí, o sea, es que no, como que no, no. Entonces, que no me ponía gafas. Aparte que tampoco me gustaba cómo me quedaban. ¿Y tú? No, no me gustaba. Entonces, ahora que se llevan las gafas grandes, porque cuando en mi época no se llevaban las gafas así, la verdad, se llevaban las gafas chiquititas y tal. Entonces, bueno, ¡ay, pero rico! Tiene vinagre. ¿Tiene vinagre? William ha ido a la peluquería, ¿verdad, William? No. Digo, sí. Bueno, total, que ya está, es que ya soy una señora con gafas. Con gafas solo para la pantalla, ¿no? Porque, ah, porque, ¡ay, madre mía! Es que, sí, yo así soy, chicas. Entiendo que me guiñáis. Que no os conté. Yo sentí que os lo había contado, pero se ve que no os lo conté. El tema del oftalmólogo, que qué me dijo. Sí, os lo conté, eh. Os lo conté. Os lo conté, ¿verdad? No, es que creo que lo subí hace poco y todavía me estabais preguntando. Pero, ¿qué os iba a decir? Aparte de... Ah, bueno, que me dijo que tenía una visión espectacular. El oftalmólogo. De cerca y de lejos. Que eso de la presbicia y la nada. Nada. O sea, que a mí no me ha afectado una cosa buena de ser miopes. Porque una de las cosas que me dijisteis también vosotras es que las personas miopes son menos propensas a tener presbicia. ¡Ja! Y me lo confirmaron allí. Entonces, como que, pues mira, algo bueno, ¿no, chicas? O sea, porque es que de miope... Yo tengo... Soy miope y no sé cómo se le dice cuando tienes atigmatismo también. Lo que pasa es que yo me operé con 20... ¿Cuántos? 25 años, ¿no? Me operé lo mejor. O sea, de hecho me decían... Porque recomiendan ya operarte cuando ya has desarrollado. De hecho también... O sea, que a partir de la mujer, a partir de los 21, 23 años. Que otra de las cosas también que me decían era... Si piensas tener más hijos, pues también puedes subirte con los partos. No por el embarazo en sí, chicas. Sino que me contaron que era por el esfuerzo que hacemos al parir. Entonces ese esfuerzo hace que... Que la vista... Entonces... Entonces, bueno, que... Que yo en ese momento yo... Primero decía que no iba a tener más hijos. Y segundo, que no... Que no... Decía, si algún día tengo, si es que tengo, no va a ser ahora mismo, vaya. O sea, van a pasar unos cuantos de años y no voy a estar esperando eso. Si eso, pues me reopero. Y ya. Entonces... De hecho yo conozco a gente que se tuvo que operar después de tener a los niños. Después de sus embarazos. Pero bueno, pues yo no. La verdad. Que me operé con 25 años y no me ha subido en nada. Y no he necesitado gafas. Y veo estupendamente. Y yo siempre con la broma. Como he sido míope toda mi vida. Siempre como que digo... Yo como no veo. Es que no veo. Sí que es verdad que me afecta muchísimo la luz después de la operación. Yo no sé si es por la operación. Yo creo que sí. Parte es la operación y parte es tener los ojos claros. Entonces hay veces que entre lo despistada que yo soy. Que soy... O sea... Chico, yo te puedo tener aquí. Y no verte. Y no verte. Y capaz que yo he hecho así todo. Y no te he visto. O sea... Y no te he visto. O sea... Es una cosa... Es una cosa loca. De hecho el otro día. Estamos en el supermercado. Y... Pasé por el laptop. Y vi a la madre de Tyler y a la hermana. Y estoy así, así, así. Y miré y todo. O sea... Hice así y todo. Pero como que no me fijo en la gente. O sea... Me fijo en el bulto. Pero no miro a la gente. Entonces ya sé que era de chica. No sé qué dijo. Como... Eh, eh, eh. Y yo. Y cuando miro para atrás... O sea... No la había visto y yo había mirado para allá. ¿Me entiendes? O sea... Así soy. Pero hay que quererme como soy. Despirtada. Y ya. No, no. No soy despirtada. No soy despirtada. Entonces eso. ¿Y qué os estaba contando? Ah, entonces siempre estoy con la coña. Es que como no veo. Es que como no veo. Porque siempre digo eso. Que mal. Mal por mí. Que al final no voy a ver de verdad. Por tanto decirlo. Estoy ya mandando mensajes equivocados a mí. Pero entonces como que me hizo muchísima ilusión que me dijesen. ¿Ves estúpido? ¿No sabes? De cerca y de lejos al máximo. Un 20 de 20. Y yo. De hecho creo que se me ha mejorado. Porque es que yo hace muchos años. ¿Igual esto es imposible? Pues es posible. Porque a mí me ha pasado. Porque yo recuerdo que la última vez que yo fui al oculista. Que fue una colaboración que hicimos. ¿Verdad Fran? ¿Y William había nacido? Sí, porque fue en Málaga. Y entonces había tenido que nacer. Pero sería bebé. Que fuimos con el Aya y nosotros también. Y nos miraron. Y me miraron la vista y todo. Y me dijeron. Tienes un poquito. O sea, tipo 0, 5, 1. ¿Sabes? O sea, un poquito. Entonces, pero eso tampoco te va a impedir. Pero tienes un poquito. Pues de poquito nada. Se me ha curado. O sea, es que. Es que. Pues Luna. Chicas. Para que luego digan. Vaya vamos para abajo. De para abajo nada. Eso es mentalidad todo. Vamos para arriba. Los 40. Chicas. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Al infinito y más allá. Que me parto. La motivada esta. Pero bueno. Que vamos a. El Aya. El Aya. La comida. Porque me veo muy guapa. Con las gafas al estilo señorita Rottermeyer. Maravillosa. Es que me encantan. Me encantan. Os las voy a dejar en mi escaparate de Amazon. Porque son de Amazon. Pero tenía muy buenos reviews. Y sobre todo por eso. Porque son grandes. Me encantan. Se dan toques. A ese me parezco. Sí. Maravilloso. Tiene gafas. Esa camiseta. Esa pantalona. Y ese pelo. No me digas. Si te encuentras con un tiburón. Hay que mantener la calma. Eso es crucial. No debe nadar. Moverse bruscamente. Ya que esto puede estimular el instinto de caza del tiburón. En cambio. Se recomienda nadar lentamente hacia la orilla. Y notificar a los salvavidas. Claro. Papi. 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 El tiburón ahí tú. Haciendo para. De tu espalda. Tranquila. Papi. ¿Para qué busquillero? Papi. Ahí te come el tiburón entero. Me quiero ir. No. No te quiere ir. A la playa. ¿A qué? ¿A la playa? No quieres ir a la playa. No quieres ir a la playa. William, estoy creándole traumas desde toda la vida. Bueno, bueno. Me encanta las gafas. Ah, ya había de diferentes colores y yo obviamente pues me las cogí en verde. Este verdecito que me encantaba. Este verde no. Me gusta. Si yo usase gafas, tendría las gafas de este color. No. Posiblemente. Yo no. Me encanta este color. ¿Tú no? La tendría verde bien, no verde caca. ¿Verde bien? O sea, este es verde. Verde bien y no verde caca. Oye, pues si tu caca es así, tienes un problema, ¿eh? ¿Por qué? Hombre, porque no es bueno tener la caca de este color. Esa es la caca que haces cuando te tomas un twister. Colores. La verdad, se ha dicho. ¿Por qué no he dado esto de colores? Me meo. Sí, porque la mezcla de la teburrilla es de color. Elaya, mira. Mira. No me gusta ese color pistachogazo. Ya no eres la única con gafas en casa. No me gusta. No. Yo de Solidaria contigo. Ya, ese es mi sitio. Ya no. Yo de Solidaria. ¿Te gusta? Son para la pantalla. No le gustan, me da igual. ¿Qué? No te gusta, me cae con tus gafas. Mira, va a Frank comiendo. ¿Qué le digo? Oye, me da aire. ¿Eso o es? Eso, ese. O me da igual. Me voy a hacer un cafecito, chicas. Chicos. Pues ahora no he visto las gafas. No, es que la verdad es que no me había dado cuenta de lo azul que es todo hasta que me he puesto las gafas. Es que estaba grabado, iba a grabar para decir eso, que me da años de vida, la risa de William. Es que, o sea, es que se ríe con una risa, o sea, con una felicidad, con una... ¿Quieres que te hagan un cafecito? Sí. Lo iba a sentir yo, pero ya no está. No, te lo iba a subir yo ahora. ¡Papi, tengo amare! Sí, llame ya. ¡Qué raro! Sí. ¿Qué raro? ¿Qué raro? Ay, me dolió. Tengo como la gargancita como que me duele. Yo creo, ¿sabes por qué? Yo es que me tengo como molestia Pero yo he pensado que yo era porque Ayer De tanto darle ala sin hueso Con aquí y gritando Es que ayer fuimos a un sport bar En Wickwood Pero era un sport bar Que estaba Como al aire libre Quiero decir Que no estaba cerrado por su aire acondicionado Y hacía un calor chicos O sea, no os podéis imaginar Lo que yo subé Qué pasada Entonces claro, bebiendo, bebiendo Y Y venga a charlar Y venga a charlar Pues El calor y todo eso me dio la garganta Aparte Llegué al coche Y me harté de beber agua porque tenía una sed Y ahora siento que estoy igual Con mucha sed ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¡Ven a peluchita! ¡Ven! ¡Ven con mami! ¡Ven con mami! ¡Ven a mi niña! ¡Ven a mi niña! ¡Ven a mi niña! ¡Ven a mi peluchita! ¡Ay! ¡Mi bolita de Alcanfor! ¡Mira qué cosa! ¡Mira qué cosa! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Sí, leche? ¿No hay agua? ¡Uy! No tiene agua Pero Sí Pero Yo le voy a decir una cosa Lo bien que se siente Yo sé que sé Que soy muy pesada con el tema Pero Es que Qué placer me da Dios mío Qué placer me da Saber que está la casa limpia Es otro nivel de placer, ¿eh? Es otro nivel Dios mío Es que Está toda la casita limpia ¿Ya estás, cariño, vestidito? Ay, que me gusta verte Escucharte reír Dios mío Me llena de pelo de peluza Qué me gusta Es que me dan años de vida Estoy aquí en el ordenador trabajando De mi niño Ja, 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 ja Arriba El sonido más bonito Del mundo Y papi también Y papi también El sonido más bonito del mundo Se nos han olvidado La tarjeta del Sam's Club En casa Así que Tenemos que volver Para casa Qué desastre Sí, tío ¿Y no la tenemos? ¿La de costo o la de sal? No, tenemos la de los saltimbanquis Sí La deberíamos de dejar La de Costco La llevo en el bolso Pero esa no No sé Es rarísimo No sé dónde la tengo Estamos en Sam's Y William dice ¿Y cuándo va a ser el huracán? Porque yo quiero probar esa Ya quiere probar todo lo que hemos cogido Para el kit de emergencia Que lo vais a tener en Instagram En el reel Aparte estamos cogiendo también más cositas que necesitamos Estas bandecitas me parecen monísimas para Para hacer perritos calientes Si te comes a una de las patatas Que vas a dejar para cuando sea necesario ¿Estás triste? ¿Por qué? No te compras otra cosa Venga, vamos Que ahora vamos a ir al target Bueno chicos Campaña grabada Ya como que me he quitado también eso de encima Porque Mami podemos chulitos No Porque evidentemente siempre que se me queda así como trabajillo más tal Sobre todo para el viaje Porque no es para ahora Pero lo tenía que tener Para final de mes Entonces pues como que No podía grabarlo en España Obviamente Entonces he tenido que adelantar mucho trabajo Que tengo De campañas en esta semana Y las dos próximas Aquí en Estados Unidos Claro Así que bueno Pues ahora vamos al target Ya a comprar algunas cositas Que también nos hacen falta Para dejar todo listo Porque en 4 días nos vamos No puedo Con la emoción Ni me lo cree Verdad Parecía que no iba a llegar Y cuando no va a llegar Madre mía Totalmente Qué pasada Ya 4 días Increíble Increíble En 4 días estamos en tierras españolas Como dicen nuestros amigos En la madre patria Mira, de ese se ha aburrido esperando Ahí Está Vamos Petrificado ¿Qué le pasa? Estaba buscando a la señora Se tiene que enterar todo Podría ser yo perfectamente Uy, eso sí que se ve raro Que no se ve nadie en el supermercado Sí, verdad Yo creo que está todo el mundo Ya de vacaciones Dice Frank Lo primero de todo es el gel Que se nos ha acabado Y estamos usando el de William Hoy Uy, ah no Estos son los champús Ah, están para allá Pues entonces voy a coger Es que quiero llevarle A mi tía Algunas cositas de aquí Que no hay Allí Así Que yo sé que le gusta La chorramingayas Entonces Por ejemplo El exfoliante Y cositas Que no hay allí Así que voy a mirar A ver que le encuentro Este exfoliante Que sí que le va a gustar Lo que no sé Es cuál cogerle Uy, que no estoy enfocando No sé cuál cogerle Si el de Fruta del dragón Yo creo que sí Que el de fruta del dragón O este igual le gusta más Puede que a este le guste No sé O el tropical mango Ah, ah Voy a coger estos cereales Que me gustan mucho Están buenísimos Los cinnamon toast Con yogur Uff Están muy buenos Y yo quiero eso Mira, aquí no se deja pasar La ocasión Para hacer donuts Personalizados Para el 4 de julio Buena pinta, eh No se te olvide No se te olvide Los doritos de William Eso, pero que es que Los que hay aquí Esos son los spicy Ah, los spicy Tienen que ser los normales Igual ahí está Pero no está ahí Lo encontramos Que tú no Chicos Me está diciendo Madre mía Que humedad Tengo las manos Y es que está la cámara Que Mira Lo primero Tengo Dorito Lo primero que va a ser La tata Seguro 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 Que Os iba a decir Mis pelánganos Que os iba a decir Ah, que el otro día Como me escribisteis Eh, yo no aguantaría Varios comentarios Como que no aguantaría Es el clima de aquí No con este tiempo Pero chicos Os voy a decir una cosa Yo hoy Les lo estaba diciendo A Fran Digo Es una pasada Vivir en un sitio Que el verano No es bueno Por lo que Tú en verano Normal Ay, perdón Tú en verano ¿Qué haces normalmente? Te vas de vacaciones ¿No? Sales de tu ciudad Porque Es lo que pega Llevas todo el año En tu ciudad Entonces lo que quieres Es salir Entonces yo prefiero Que el verano No sea bueno Para no decir Coño, me estoy perdiendo La mejor época Del sitio donde vivo Irme a otro lado Y luego el resto del año Ser maravilla pura Porque el resto del año Hace una temperatura buenísima Entonces Reflexionando yo De que para mí No me Me importa Tener dos meses De clima Alborotado Que para mí Malo si Hay mucha humedad Y tal y cual Pero bueno Es verano Entonces hace calor Pero luego Es que el resto del año Se está tan bien ¿Qué dices tú? Pues es que Me compensa muchísimo Aparte también Con este clima Cuando es una semana Como ha sido De las inundaciones Y tal Pues no Pero si no Pues estaré en la playa En la piscina O sea Tampoco es que Se lleve del todo mal No puedes Tres o cuatro horas En la calle Así paseando Porque te asfixias Ya de ayer Que estuvimos cenando Ay que no me he puesto el cinturón Ayer que estuvimos cenando En Miami Y es que yo Para mí Hacía un calor Horrible Vamos Dentro del sitio Pero si te vas a tomar algo Dentro de un sitio O sea de dentro Pues no Está bien En fin Que cada sitio Tiene sus pros Y sus contras Pero que a mí Personalmente De todos los sitios Que he vivido Bueno tengo que decir Que mi clima favorito Mi clima Que si tendría que elegir uno Así como tal La verdad que el de Arizona Me encantaba Hacía calor En verano Mucho calor Pero luego también El resto del año Estaba muy bien Y tenía como estaciones No hacía un frío Excesivo en invierno Pero podía sentir Como el frío Es decir Me voy a hora y media De donde Me ha gustado mucho El clima de Málaga Lo único que le pasa Málaga es el viento Eso nos fastidió muchísimo Yo sentía Digo es que Siempre hace viento Siempre hace viento Y para mí el viento O sea es Me molesta Pero luego El invierno es suave El verano es suave también Bueno el invierno es frío Sí pero no tan frío Como en Sevilla por ejemplo Ah no 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 En Sevilla es más frío Sí El clima de Sevilla También me encanta la verdad A mí en Sevilla Este demasiado calor En verdad es que me gusta De todos los sitios Menos el de Londres De todos los sitios Que he vivido Me ha gustado Tiene su puntito De Londres Maravilloso Londres Porque a mí es uno De los sitios Que más me gusta De donde hemos vivido O sea Londres Me parece un sitio Que tiene tanta cultura Que tiene tanto Para ver Para hacer esto Lo otro Pero es que el clima Me puede O sea de verdad Que ese clima Tan oscuro Tan oscuro Siempre tan Trabajas donde vivíamos nosotros Bajabas Una cafetería Otra cafetería Un restaurante Otro restaurante Un no sé qué Una panadería Una frutería Un no sé O sea como todo así Muchas actividades Para hacer con niños Muy guay Muy guay Muy cosmopolita Pero luego tiene El hándicap Del clima Para mí No es pudo De hecho El clima O sea Era too much Yo necesito sol O sea yo siento Que yo me nutro De la luz solar O sea del sol O sea yo El sol para mí Me da vida Soy como una florecita Que necesita Eso te da Te da alegría Te da ganana De hecho sí De hecho sí Vitamina Te activas De hecho el sol Es buenísimo Para todo De hecho sí Si ya vamos a un O sea un polo Súper extremo Pero si miras No sé si me lo estáis Escuchando bien Para que tenga el micropuesto La ciudad del mundo Donde más suicidios hay Donde menos sol Sí Sí Exacto O sea yo creo Eso es clave La importancia De vivir en un área Que tenga sol Si puede Claro Si no puede Si no hay sol Y no puede hacer otra cosa Pues Bueno corto Porque no me vais a escuchar Pero con el micropito Me ha caído el micro Ahora A ver si ahora Nos escucháis mejor Que lo que está diciendo Fran Es eso Que el clima Es súper importante O sea El sol La luz solar El sol Para un montón de cosas Está para sanar Youtube Mira Youtube Lo de Youtube ¿Por qué es lo de Youtube? Está de botón Ah De botón de Youtube Ah De subscribes ¿No? Suscríbete Al play ¿No? Como el play ¿No? Un play comido Ya Un play comido Por will Yo creo que eres un personaje Tremendísimo ¿Está bueno? Está fachero ¿No? Me alegro No se puede hacer Grundin a esta hora De la noche Porque está lleno De sapos O sea He cogido la goma He ido a donde la goma Para regar Las macetitas Que mirad Es que no sé si veis el cielo Pero qué bonito Esta es que nos aprecia Pero está Vamos Naranjita Morado Rosa Está precioso Pero no se aprecia No se aprecia En cámara Qué pena Bueno Total Que Estaba aquí regando Yo mis macetitas Y entonces He ido a dejar la goma Y O sea Ha faltado Nada para pisar Un sapito O sea Nada de nada Pelusa 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 Qué bonitas las lucecitas Me encanta Me encanta Como se ve la casa De noche Siempre lo digo Pero me encanta William se ha quedado dormido Pero espero que se despierte Bueno No estoy intentando despertar Pero se ha quedado dormido En el coche William William Nada Pelusa ¿Qué mi amor? ¿Qué temperatura más buena? Está súper bien Ahora aquí Chicos Todavía Tenemos esto aquí Que ya lo voy a meter Para adentro Nuestras manualidades Que hicimos el otro día Que las tenemos que pintar Lo voy a meter ya para adentro El Tetris Que hicieron Esto para apoyar el móvil Esto lo hice yo Para Para el palo santo Y esto no sé Para qué lo hizo Frank Pero bueno Nuestra obra de arte Ya llegaron las pizzas Tenemos una aquí Tenemos una de pepperoni Que la hemos puesto Que la hemos creado nosotros Esta la solemos pedir Hice esta Una típica Se parece a la caprichosa Voy a llevar su cebollita Su pimiento verde Su aceituna negra Un poquito de jamón Y pasa que también lleva Queso feta Que le añado yo también Ahí Tiene la pinta Espectacular Espectacular Se va a hacer a boca agua ya No os podéis ver Ok Ya I'm gonna call you When I get into my room Ok Mira pero eso me lo he Me lo he Me lo he Que tontísima Házemelo limpiar Soy ellas He ido a llevar a Tyler Bueno hemos estado comiendo No los he grabado Pero hemos estado comiendo Lo que nos hemos creído Con estos dos adolescentes Que de verdad Que se ríen de mí No es que eres una persona Es que eres una persona Es que le gusta un drama Es que le gusta un drama Él ahí es De verdad que de verdad Que chavala Total que nada Hemos comido Hemos cenado pizza Es que yo creo que no se me ha grabado Ni la pizza Es que ¿Has grabado la pizza? Ah vale Fran nos ha enseñado Pero bueno Entonces será viernes de pizza Mira mi pelo Hemos ido a llevar a Tyler Y a la vuelta Nos ha caído Pero es que no contábamos Con que lloviese Para nada Estaba regando Fíjate Nos ha caído Chicos El diluvio universal O sea De repente Digo Uy está lloviendo Hace po Y de repente No se veía Nada Que pasada Que pasada O sea Lo bueno Que a jardín ya está riego Porque no ha saltado No ha saltado el riego Francisco ¿Por qué no ha saltado el riego hoy? No, no, no Eso lo limpias Eso lo limpias Que luego me tiene todo Con los cacharritos de estos Me tiene todo lleno Todo sucio No se vería Cuando Cuando No sea De configurar Ahora No No falta Mañana No falta Ah, puede ser Es una probabilidad Mañana Van a venir Nuestros amigos A cenar a casa Y Bueno, no sé A ver Que os iremos Grabando Lo que vamos Haciendo Mira Os voy a explicar Mi mentalidad A ver Su mentalidad Mi mentalidad Es porque estoy hablando Una amiga Porque me ha dicho Que cámara has usado Para hacer la foto Y soy yo La Canon G7X Ah, porque ahora Ya está haciendo la foto Sí Y dice Buah, pero vale mucho Y pero esta es mi mentalidad Tú Cuando te compras algo Que vale mucho dinero Te dejas medio riñón Pero solo lo tienes que hacer una vez ¿Sabes? Entonces yo le he dicho Ya, pero si te lo compras ahora No tienes que volver a comprarla Entonces El riñón ya te la has sacado Y Es que La tontería más grande Sobre todo tú Porque no te has tenido Que sacar el riñón Porque te la he dado yo Correctamente Claro Descansa No te ibas a ir a las A la una Primera a las 7 de la tarde Luego a la una Luego Bueno, resulta que solo a las 10 o 11 Pero no Bueno, Tania Que tengáis cuidado Que son 20 minutitos Máximos Nosotros tenemos 20 y 20 Y no me doy para dentro Media hora Luego 20 y 20 Y no me doy para dentro Media hora Yo sé lo que hago Señora Incluso si tú sabes mucho Eres Martón 20 y 20 son 40 Exacto Ah, porque ahora Francisco quiere ¿Has encontrado algo? Mami, ¿quieres ver mi joyero? Ah, sí Enséñamelo Enseña Sí, que hablemos bajito Que somos escandalosas Que es bueno El señor Pues es lo que hay Genética Mercancía Ay, mi niño está frito Ni el antifaz se ha puesto Este es el que tenía yo antes Sí Pues dámelo Sí, para ti te lo regalo Pero claro, como que te lo regalé yo fresca No, esto me lo compré del Shane Perdona Perdona, que este te lo compré yo del Homewood ¿Ah, sí? Hombre, mira Hasta el precio tiene Pero este es el nuevo mejorado Uy, qué chulo Vamos a enseñarlo Vamos a hacer un tour Joyero tour A ver dónde te va a poner Que si no, no ven Aquí mismo A ver, con toda la ropa ahí, tira Es una chaqueta Venga A ver A ver Mira Aquí tenemos tres pulseras Las más bonitas que he encontrado Aquí mis pendientes Y aquí los anillos que más uso Y más bonitos Ahí veo anillos míos, pero bueno Este No Este es el mío Que se me ha roto Y luego me cogiste Sí Te enviaron Así que no Esto me lo compraste tú Esto es mío Son míos Estos son míos En este compartimento Tenemos Oye, qué chulo el joyero ¿A que sí? Tenemos los collares finos Ajá En este otro Los collares gordos Más uno fino Que no me cabía en el otro ¿Vale? Sí Y aquí detrás Tenemos Aquí las pulseras gorditas Aquí Las otras pulseras Aquí Lo que sea que haya Qué chulo Tengo lo de los zapatos Lo de mi pulsera Aquí Más anillos Los que no uso mucho Pero tengo Casa de Tyler Esto que me lo dio William Y del concierto de moral Muy guay ¿Sabes? Qué chulo Y ese es mi Está muy chulo Y se mueve así Está guay, ¿eh? Está frashero Entonces A ver cuánto polvo acumula Demasiado Entonces mira Se pone aquí Y Está chulo La verdad que está chulo ¿Ves? Aquí es donde tenía Los anillos que uso diariamente Pero ahora De decoración Eso se lo cogió Willy William se lo compró en Necesito más pendientes Y más anillos para Porque me está dando Un poquito toca Muy bien Muy fachero Creo que Ah no Que no lo tengo Es que creo que Tengo un anillo tuyo Eh ¿Por qué? Él hayan pedido Que tu rutina Y una de la parte De la rutina de pelo Pero lo que lo tiene También es por esto Porque se pone esto Fue me voy a tener Que poner yo también Pero no se le despeleen ¿Para qué te lo vas a poner tú Si tú te planchas el pelo? Ya Eso es para cuando Lo tienes rizado ¿No? ¿Qué te estás echando? Me tengo un anillo seco Pero A ver En verdad Eso también se lo pone La gente con pelo liso Para que no se le O sea pelo liso no Pero si te lo vas Si te lo alisas Y duermes Con el pelo suelto Claro Pero es más Para gente con pelo liso Me da angustia Porque pienso Que no me No sé Que no me No me respira el cerebro No Yo a mí también me pasa ¿Es verdad? Sí Pero el truco Es no pensar en ello Los truquitos Es que rubias ¿Qué queremos? Dos rubias muy rubias Pero a veces En mitad de la noche Me despierto Y esto está En mis pies Pero yo me pongo La cabeza Y me lo vuelvo a poner No pasa nada Y ya no se me cae Porque ya le he cogido El truquillo Y veis Estas gafas que están Tal que así Me las pongo así Para poder ver mis series Mis series la noche Y pues eso ¿Vas a bajar? Sí ¿Me puedes bajar? ¿De qué? Las cajitas Es que más pago Venga Esta cajita Yo pensaba que iban a ser Unas cajitas chiquitillas Tú puedes Eres una mujer empoderada Sí Porque es empoderoso Vamos a ver que así Que tengo un sueño Uy, uy, uy Te pillé Te pillé Te pillé Te pillé Te pillado Con el carrito de helado Lo he comprado Deante todo el mundo Tengo que esconderme Oye ¿No sacamos los huevos? ¿O que mañana los sacamos? Y está lloviendo No va a salir Claro Está lloviendo No, no va a venir Ni de coña ¿Cómo ha llovido en un momento? Todavía está lloviendo Se escucha ahí Pelusa 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 Pelusita Bueno, pues ya Todo recogidito Bueno, todas las tazas aquí Pero solo falta eso Esto es para el coche Que siempre llevamos los chicles Dentro del coche El de chocolate Este es el de esto Este que hay que subir La William Y este es el mío Que voy a limpiar ahora La cañita ¿Cómo le decís vosotros En vuestro país A esto? Cañita Pajita Potote Yo creo que en México Así le decís Topote O topoque O algo así Me suena Me suena A que le decís Algo así Popote O no A esto Sí, ¿verdad? A ver cómo le decís En vuestros países A esto Pues nada, chicos Ya Voy a cerrar El blog Se terminó Sí Vamos a ver Un capitulito Oye, siento que ha sido Un día muy largo ¿No? La clase de Taekwondo Uy, la clase de Taekwondo Ahí nos hemos dado cuenta Que el reloj va lento Y que ha ido lento Es que la clase de Taekwondo De William Se nos ha hecho eterna O sea, eterna, chicos Más raro Yo creo que también Porque como hoy Normalmente Él tiene otros días Pero Faltó un día esta semana Y Y entonces Lo hemos recuperado Lo ha recuperado Hoy viernes No es que él tenga las clases Los viernes Los viernes va cuando Falta otra Alguna clase de la semana Entonces ¿Qué pasa? Que no estaba nuestra amiga Mónica Ni Pablo Que normalmente están Y pues charlamos Y se nos hace la clase Más corta Pero como no estaba Pues Pues se nos ha hecho Un poquito más larga La verdad Vamos a poner el agüita Y ese lleno Que te lo tomas Muy pichita Esto que? Lo voy a dejar ahí Que luego Queda un poquito Ay chicos, chicos Que no puede salir Que quiere salir a cazar Que Está desesperada Mira la desesperada No Hay sapos ahí No van a salir Porque hay sapos Vamos Si pudiese Abría la puerta Te lo digo La del baño La abre Que no vas a salir Trece Que hay sapos malos No La verdad es ella Pero Los sapos están Tranquilos Ya También es verdad Es que no sé Si os he contado Pero los sapos Aquí se mueren Muchísimos perros Yo no sé Si a los gatos Les afecta Desesperada Desesperada Por cazar sapitos Que no No van a salir Es cutufera Tela Como la has tocado Se limpia ¿Qué te pasa Trece? ¿Qué quieres? Solo me falta hablar ¿Qué quieres Trece? ¿Eh? ¿Qué quieres? Si me hablas Te lo doy Te abro Abre ¿Qué quieres? ¿Quieres salir? Mientras tanto Mientras tanto En otra esquina de la casa La preocupación de Pelusa Que os estaba diciendo Chicos Que he hecho un pedido No os voy a decir Que es Porque quiero mañana Enseñaroslo Si me llega Si me llega Pero Me Lo pedí ¿Cuándo fue? El viernes O sea ayer No hoy el viernes Ayer Que fuimos para Miami Antes de ayer Lo pedí Y me ponía Entrega De 8 de la mañana A 11 o a 12 Y yo perfecto Pues ya estamos despiertos Tal y cual Porque llaman Para abrirles La cancela De la urbanización Y entonces Dice Digo pues de 8 Siempre pongo O sea cuando es así Que dice Puedes elegir la hora Siempre pongo A partir de las 8 de la mañana Porque no Aparte Para que la persona Pues no hacerle trabajar A las 4 de la mañana Es que hay veces Que puedes poner Hasta las 4 de la mañana Pero la verdad A no ser que fuese Una cosa mega Hiper urgente Que la necesitase No me apetece a mi Que una criaturita A las 4 de la mañana Esté repartiendo Porque a mi se me ha antojado Que me llegue un paquete A las 4 de la mañana O sea sin ser una obligación O sea sin ser una Algo necesario De vida o muerte Vaya Entonces Que no sería el caso De nada Entonces Bueno pues eso Pongo de 8 a 11 Tal y cual Me levanto Y me levanté Mucho más temprano Entonces ni miré Ni nada Y cuando miro Digo Como a las 11 de la mañana O así digo Uy que raro Que no han traído El paquete Digo Si tenía que venir Entre las 8 y las 11 Miro Y ponía Entregado A las 5 de la mañana A las 5 Cosa que no estaba Dentro del horario Y yo ¿Cómo? Salgo Miro Nada No lo habían entregado De hecho no habían subido La foto Normalmente Cuando siempre Amazon siempre 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 Que deja algo Hace foto Y la pone Aquí es así Yo en España Creo que también Pero bueno No es que en España Te la dan en mano Creo ¿No? No te lo dejan Aquí es que te lo dejan En la puerta Todo Amazon PS FedEx Todo Aunque sea Lo más grande O sea Aunque sea Que te hayas comprado Un iPhone O lo que sea Te lo dejan En la puerta De tu casa Tal cual Tampoco roban Paquetes O sea Bueno Hay barrios que sí Hay barrios que sí Porque la aplicación De los vecinos O sea De barrios De por aquí De la zona Han robado Pero en este en concreto Bueno A nosotros Personalmente No nos han robado Nunca nada Ay Pero bueno Si supiesen el karma Luego como es No harían esas cosas Porque aparte No es Un paquete de mazón No es que digas tú Una necesidad De Pero bueno Sí Podría revenderlo Ok Bueno Quién sabe las criaturas De verdad Las historias Nunca se sabe Pero vaya No voy a juzgar Pero no está bien En fin Pues nada chicos Que he dicho esto Espero que os haya gustado Mucho el blog Recordar Que las velitas De verano Están en la web De WeSoul O sea No hay nada más maravilloso Que poner velitas De temporada En tu casa En este caso Pues es verano Que te apetece Dolores de verano Y tenemos dos velas Que son para Quitar el sentido Vamos Así que Meteros en la web Que además Ya sabéis Que con mi código Noewi Tenéis un descuento Un 10% de descuento Y también No olvidéis Suscribiros a la newsletter Porque ahí Como siempre os digo Hacemos un montón De hecho Hoy Noe Que ritual Para luna llena Noe para Eso todo En la newsletter Todas esas cosas En la newsletter Siempre Cuando hay luna llena Cuando esto Cuando lo otro Siempre damos allí Los consejos Damos tips Damos tal Pero ahora Rituales Esto lo otro Para que Para que Bueno pues Aprendáis Junto a Junto a Wissoul Así que Pues ahí lo tenéis Y dicho esto Pues nada Que vamos a cerrar el blog Vamos a ver un capitulito De los Bridgerton Y nos vamos a dormir Así que nada Que os queremos un montón Gracias por estar otro día más Aquí a nuestro ladito Acompañándonos Que de verdad Que bonito se siente Y leeros Y sentir que Pues estáis ahí Al otro lado de la pantalla Nos hace muy muy felices Cuando estéis viendo este vídeo Ya estamos en España Así que pasaros por nuestras redes sociales Para ver que estamos haciendo Que estaremos compartiendo cositas Dicho esto Nos vemos mañana Por en la cara que va Que bobo Hasta mañana ¡Gracias!